Hola Edufísicos, en esta ocasión vámonos con un nuevo video de los archivos de educación física. Les tengo un pack de 5 archivos, los cuales podrán descargar totalmente gratis y libre de virus. Les voy a escribir antes de que sonar los archivos por si les interesa. Como ven, el archivo contiene las hojas de registro de notas por evaluación por competencias, la evaluación diagnóstica, la talla, peso, el IMC y la asistencia. Como ven, este es el documento, les voy a dar una vista rápida de lo que es. Bueno, antes de entrar en detalle de cómo se usa, vamos a enseñarlos a descargar para que vayan al pie de la letra. Como ven, en mis videos encontrarán una descripción y va a ser parecida a esta. Los pasos para la descarga. El primer paso, suscribirte y activar la campanita, pues me motivará a seguir subiendo contenido como este. Así que vayan y suscríbanse y activen esa campanita. El segundo paso, dar un gran like porque así sé que les gusta estos contenidos y seguiré subiéndolo obviamente. Y el tercer y último paso, seleccionar el archivo que quieres y lo descargan. Esta vez los estoy dejando directamente a la cuenta de Google Drive. Como ven, solo es... Uy, qué pasa acá. Bueno, como ven, solo tienen que ir al enlace que ustedes deseen, al archivo, y lo obtendrán aquí una vista previa desde el buscador. Vamos a esperar que cargue. Y acá están como las hojas. Tienen que descargárselo para verlo, para poder editarlo, para poder usarlo como es. Para descargarlo simplemente le dan aquí en esta flechita que dice descargar. Yo no lo voy a hacer porque yo ya los tengo. Así que, bueno, voy a cerrar. También pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, en mi Instagram. Y que bueno, cuando ya tengan descargado el documento que desean, vamos a colocar como ejemplo este. Como ven, acá se colocan los nombres del estudiante. Si tiene algún impedimento de realizar actividad, ejercicio, pues acá está una lista de posibles causas. Si tiene diabetes, si tiene fracturas, en fin. Es mejor dejarlo en nadita porque pues así será mejor. Esto ya sería el desarrollo de la motricidad, como dice. Se puede cambiar. Integración de la corporidad. O creatividad de la acción motriz. Acá tenemos las fallas. Si el estudiante pues tuvo alguna falla. Acá tenemos los aprendizajes que se esperan. También se pueden modificar. Acá están diferentes aprendizajes. Como ven, los puedo cambiar. Estos se califican de 1 a 4. Y se genera pues una nota, por decirlo así, automática. Vamos a decir entre comillas nota, ¿no? Porque sabemos que como son evaluaciones por competencia, se evalúa el proceso. Como ven, bueno, ahí va generando como un nivel. Es del nivel 1 al nivel 4. Cuando ya todo esté completado, pues verán abajo cómo va el estudiante. ¿Ven? Y en la siguiente columna tenemos la talla. Sí, acá están. Ya todo automatizado. El peso. Y pues acá arroja automáticamente el índice de masa corporal. También tenemos acá, cada vez que esto se va llenando, se va generando aquí como va en el desarrollo de la creatividad de la acción motriz, la integración de la corporidad o el desarrollo de la motricidad. En algunos casos, dependiendo del documento, puede cambiar todo, ¿sí? O bueno, esto no cambia, pero esto sí ya sería más tipo asistencia. Sigamos viendo, acá ya tenemos la bitácora del día, ¿sí? De lo que pasó, que si hubo un accidente, si se trabajó todo bien, en caso de que se los pidan, en fin, acá está todo. Tenemos también otras guías, otras hojas para ver ya más específicamente el desarrollo de la motricidad del estudiante. Y por último, tenemos unas gráficas que se generan automáticamente según vayan llenando esos archivos y da una vista en general del grupo, del estado del grupo, ¿vale? Y bueno, espero les haya servido este documento. Compartan el video, en serio, que me ayudan bastante. En serio, suscríbanse y miren los videos que les dejo arriba cuando señalo en una nota. Así que, bueno, eso es todo. Miren estos dos videos y ¡chau, pues! ¡Gracias!